Juego partidas delante de ti, no me sofoco, no juego más horas por respeto. Cosecho en el farming pa' llegar al mes, paso de ti a fin de mes. Me pondo en las redes, ya no me encuentras, llego primavera. Cosecho en el farming pa' llegar al mes, paso de ti a fin de mes. Me pondo en las redes, ya no me encuentras, llego primavera. Disimulando, disimulando, y en el farming siempre ganando. Disimulando, disimulando, con el tractor y huevo cosechando. ¿Dónde quedará? El timando. ¿Dónde quedará? El niño fuego. ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos. ¿Dónde quedará? El timando. ¿Dónde quedará? El niño fuego. ¿Dónde quedará? ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos. Cosecho en el farming pa' llegar al mes, paso de ti a fin de mes. Me escondo en las redes, ya no me encuentras, llego primavera. Cosecho en el farming pa' llegar al mes, paso de ti a fin de mes. Me escondo en las redes, ya no me encuentras, llego primavera. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde no existe Gabe Möbel? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!